¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no te pones. ¿Estás bien? No, no te pones. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Wantos hermanos! ¡No! ¡No! ¿Eres que has tocado? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Pedro! Oye, loquito, ¿me está aquí? 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 Oye, loquito, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!